La selección uruguaya sub-20 se impuso por 1 a 0 a la de Perú jugando en el Parque Capurro. Ambas selecciones jugaban la revancha del encuentro disputado el pasado lunes por la tarde en el Parque Saroldi, del cual fue una victoria incaica por 2 a 1. El gol uruguayo fue convertido por Matías Suárez a los 13 minutos del segundo tiempo, luego de una gran jugada desde la izquierda hacia el medio. La definición fue impecable del número 22 uruguayo para decretar el triunfo. Así, continúa la preparación para el próximo sudamericano de la categoría que será en nuestro país y que otorga plazas para el Mundial de Nueva Zelanda y que además clasifica a los Panamericanos 2015 y a los Juegos Olímpicos de Río 2016.